Yo no quería hablar del tema, pero ya hablé muchas veces. Disculpame que te hable. No, no, pero nadie entiende lo que yo quiero decir, pero simplemente yo sigo casado por Ana. Porque si no fuera por Ana, yo iba a estar ya separado. Porque ella es la que perdona las infidelidades y perdonó todo. ¿Por qué? Por la familia, por el hijo, por la gente, por la familia. Siempre por los mamí. Yo creo que gracias a ella. Por eso un día se puede. Y son más de 40 años ya. Se supera la situación. Yo me casé en 1978. Estamos en el 2019, sí, lo que pasa. Hijo de mí. Hagan los cabridos. Muchísimo. Por eso. Ya no es mi señora, es mi hermana, es mi amiga, es mi compinche, es mi Roberto Carlos, yo soy Eramos. Ya estamos todo el día juntos. Claro. Somos Simon & Funkel, John Lennon y McCartney.